No sé lo que está pasando entre tú y yo Siendo que estás escondiendo un secreto No me imaginé que puedas pegarte cuernos Cuernos Olvídate de mí, ya se acabó Sin lágrimas por ti, eso cierro Tú desfadecíaste, mi amor No quiero detalles, mi amor No, no, I don't wanna know No quiero saber lo que pasó Mi corazón lo detecta y se rompió No te importa si me da dolor Se rompió, I don't wanna know Dime lo que dice por ahí, mami, no es así Dime mis mentiras que yo soy solo para ti Tus labios, mi adicción difícil dejarte ir Te lo suplico, no me dejes hacer Si eso fue verdad, no te quiero ver Mami, yo no fui el que te dañé Tú desperdiciaste, mi amor No quiero detalles, mi amor No, no, I don't wanna know No quiero saber lo que pasó Mi corazón lo detecta y se rompió No te importa si me da dolor No, 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 se rompió I don't wanna know I don't wanna know I don't wanna know Yeah I don't wanna know No quiero saber lo que pasó Mi corazón lo detecta y se rompió No te importa si me da dolor Se rompió, I don't wanna know No quiero saber lo que pasó Mi corazón lo detecta y se rompió No te importa si me da dolor Se rompió a no, I don't wanna know No teota, mi corazón lo detecta y se rompió Esta, esta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias!